Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Política y Estilo con David Quiroga. El día de hoy tenemos un clásico de clásicos de clásicos, por lo menos para mí. Estamos hablando de Ázaro por Ohm, de la Casa de Ázaro. Esta es una fragancia olfativa, aromática, para hombres, que fue lanzada en 1978, aunque yo la empecé a utilizar a principios de los 90, 90, 91, 92, y durante toda la década. Esta yo la puse como la fragancia de todos los tiempos en mi video especial que hice junto al ya fallecido, Finado, Alan Álvarez, hicimos una colaboración de otoño, donde cada uno de nosotros dos puso 10 fragancias. Esta yo la tenía como la presentación de mi fragancia prácticamente de cabecera. Prácticamente la fragancia de cabecera en el sentido de que esta fragancia es la fragancia que más he comprado en toda mi vida. En la década de los 90's compré aproximadamente 7 botellas de las gigantes, que como dije en ese video, en esa ocasión, tienen el tamaño de una botella de champú. Yo creo que son 6 onzas, 7 onzas, algo así, una locura. Es como 5 veces el tamaño de ese frasco que tienen aquí enfrente, que esta presentación es la presentación de 1.7. Tengo siempre una botella como respaldo o extra, backup bottle, como le dicen en inglés, de repuesto, del mismo tamaño. Por lo regular, cuando viajo, siempre me llevo esta también, con otros dos sprites, decants que lleve de viaje. Siempre cargo a Asaro por Ohm. Asaro por Ohm realmente es una fragancia que, como dije anteriormente, no tiene cadenas de tiempo. O sea, no realmente es una fragancia que se le pueda decir que huele a viejo o que ya está fuera del esquema olfativo en lo que es ahorita con las fragancias modernas. En lo absoluto, esta fragancia es una obra maestra de arte. O sea, podemos decir que esta es la Mona Lisa, en términos de, si lo comparáramos a una pintura, ¿verdad? O la escultura de David. Esta es una fragancia increíble. Esta fragancia es el clímax de lo que es una fragancia sofisticada para caballero, aromática con madera. Y otras notas como los cítricos. Esta fragancia, como ya dijimos, se lanzó en 1978. Fue creada por tres perfumistas, Gerard Anthony, Martin Hedrenchik y Richard Wurz. Las notas de salida de esta fragancia son varias. Tenemos iris, lavanda, esclarea, albahaca, anís, bergamota. Las notas de corazón son sándalo, vallas de enebro, patchouli, vetiver, cedro, cardamomo. Las notas de fondo son cuero, abatonca, amber, almizcle y musgo de roble. Pero el resultado final que da toda la conjugación y la armonía que los perfumistas lograron hacer en esta fórmula, con todas esas notas, te termina dando un aroma, es como un elixir, es un aroma hipnotizante, la verdad. Es un aroma fresco, pero a la vez es especiado, pero a la vez tiene los cítricos, tiene lo floral. Pero es muy difícil poder distinguir o tratar de cernir, por ejemplo, decir, ok, le siento ahorita la albahaca, ok, le siento ahorita el anís, le siento el cardamomo, le siento el limón, le siento la bergamota. La verdad que está, o sea, que esta fragancia es la fragancia clásica o lo que le hace una obra de arte, que la suma de sus partes es más grande que cualquiera de sus ingredientes individuales. Es una conjugación increíble. Esta fragancia tiene la habilidad de cambiar tu actitud, por lo menos en mí cambia mi actitud, me hace sentir bien. Pero también hay que explicar un concepto aquí. Esta fragancia también está asociada, en mi persona, con varias memorias placenteras de estar visitando Guatemala en el principio de los noventas, estar compartiendo con mis amigos, estar disfrutando los veranos aquí en mi ciudad de Newport, Rhode Island, que es una costa, es un puerto histórico de Estados Unidos en el noreste a dos horas de Boston, sur de Boston. Me recuerda cuando yo era gerente hotelero y administraba regatas de 1,500 participantes. En ese entonces yo era el director de comidas y bebidas específicamente cargado de los bares. Entonces me recuerda estando en los muelles, haciendo los set-up de los bares, organizando el personal para que estuviéramos preparados cuando venían ya los veleos, las velas que entraban ya de las carreras, de las regatas. Pues me recuerda un conjunto de cuestiones que estaba pasando en mi vida en ese entonces. Pero también lo que más me recuerda a esta fragancia es pues esas memorias con mis amistades. Pero esta fragancia tiene la habilidad de, para las personas que no lo han sentido, no han sentido su olor aromático, hipnotizante, si te hacen el comentario, te ha cumplido, te dicen, oh, qué rico hueles, cómo se llama. No se compara nada a las formulaciones anteriores, ¿verdad? En todo caso, yo creo que hasta la refinaron ahora. En sus presentaciones anteriores era un poco más bruta. Yo creo que el resultado de las reformulaciones del día de hoy podría decirse, ¿verdad? Se podría aceptar el argumento de que digan, bueno, esto realmente ya no es ázaro porón, es totalmente otra fragancia. Pero, no, fue como todo, ¿verdad? Ha cambiado bastante, pero su espíritu, su corazón sigue siendo el mismo. Tiene el mismo resultado. En mi piel dura aproximadamente ocho horas fácil. Tiene una estela bella que dura como cuatro horas, cinco horas, dependiendo cuántos sprites te pones. Yo como me encanta este aroma, cuando la utilizo, cuando no estoy en el trabajo, cuando estoy en fin de semana, me pongo hasta nueve sprites. Entonces, para el trabajo me pongo cuatro. Cuando voy a salir a una cena, me pongo cinco. Para salir al club, me pongo hasta diez. Y simple y sencillamente la disfruto. Repito, es una fragancia que, por lo menos en mí, tiene un efecto energizante, que me da buena vibra. Y yo esta la recomendaría para personas, la verdad, las fragancias no tienen edades, pero si me preguntaran, David, qué edad sería buena esta fragancia, de dieciocho para arriba, no tiene realmente edad. En las ocasiones, pues ya se las dije, no va a competir en un club con un Lemal, con un One Million, con un Invictus. Estas fragancias, pues, tienden a ser más dulzonas. Esta fragancia no es dulce, pero tampoco es amarga. Simple y sencillamente es un aroma limpio, amaderado, refinado. Es el clímax de una fragancia de un caballero. No hay absolutamente nada más. Esta fragancia, pues, va increíble. Si estás con un atuendo de saco, para una boda, para un brunch, para una cena, el boliche también. Es muy versátil. No creo yo que le diría que fuera una fragancia atrevida. No lo es. No es una fragancia tampoco para el antro, para los clubes, como ya les dije. Pero sí es una fragancia, yo creo que quedaría mejor, aunque dije que no tiene edades, pero quedaría mejor para un adulto ya de unos 30 años en adelante, que se mueva ya en un ambiente profesional y su círculo de amistades, pues, sean también gentes profesionales o no necesariamente, cuando digo profesional, que sean de la universidad. No, no estoy diciendo eso. No tiene clase social esta fragancia. A lo que me refiero es que si estás en tu círculo, así seas mecánico, seas albañil, es una fragancia que te va a dar muy buena representación dentro de tu círculo, dentro de tu propio círculo de influencia, si sos el alfa de tu círculo, esta fragancia te va a quedar de maravilla. Yo creo que es una fragancia que nadie va a pelear con el olor. Y yo creo que de todas las fragancias que vienen de finales de los 70, de los 80, hasta, digamos, de los 90, es una fragancia que no se le puede poner el estigma de que es una fragancia de viejo, de abuelo, en lo absoluto, por su gran formulación refinada que tiene. Es una fragancia que genera muy buenos cumplidos y es una fragancia que la verdad vale la pena y especialmente hoy se consigue a muy buen precio. Yo recomiendo que la compres en línea o en perfumerías pequeñas. No la compres en tiendas de departamento porque estarías pagando el doble. Esta presentación que ustedes miren aquí que tengo yo me costó 25 dólares. y yo creo que las he visto hasta en 1999. Entonces, si buscas bien, podrás poner tus manos en una joya de las fragancias. Para mí, mi fragancia de cabecera. Si me dijeran, David, vamos a tener una bomba atómica sobre tu casa, lo quería yo que me pondría 12 sprays de esta fragancia para que mi último suspiro me generara todas esas memorias que me trae. Muchas gracias.